Escuchen qué cosa más hermosa de mi amigo López Gali Escuchen qué cosa más bella Yo que ustedes bailaban Yo no sé por qué no bailaban Sobre todas las cosas del mundo No hay nada primero que tú Y aunque a ti te parezcan mentiras Hay cosas del alma de mí para ti Cada instante que paso a tu lado Se enfrenta mi vida de ti Y a pesar de las cosas que siento Tú sigues dudando de mí ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido así? Inerte la expresión en mí Dios solo sabe que en mi pensamiento Hay cosas del alma de mí para ti Sobre todas las cosas del mundo No hay nada primero que tú Y aunque a ti te parezcan mentiras Tú sigues dudando de mí Yo que ustedes bailarían Yo que ustedes bailarían Yo se los dije Que lindo suena esa sección ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido así? Y yo que yo de haber nacido así? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido así? Yo que yo de haber nacido así Tú sigues llorando de mí Tú sigues llorando de mí